Música Asesina sos, un 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 asesina sos. Y es que me preguntas lo que siento Yo tengo un movimiento cuando te quisiera odiar Pero aunque me gustas de las venas Y me ha hecho dar la pena que no la puedo dar Y me ha hecho dar la pena que no la puedo dar Hacer sin razón, una Serzín razón No me gusta conmigo, me gusta conmigo Hacer sin razón, una Serzín razón Un asesino de amor Asesinos son, un asesino son Un hogar sin cumplir un determinado peligro Un asesino son, un asesino son Un hogar sin cumplir un determinado peligro Un asesino del amor